La vicegobernadora regional, doctora Rosalía Stork Salazar, llegó hasta el distrito de Monzón, provincia de Guamalíes, para entregar mil galones de combustible al alcalde distrital ingeniero Víctor Pajuel. En medio de la emoción y la gran concurrencia de la población a la plaza principal de Monzón, se desarrolló la ceremonia de recepción a las autoridades regionales. El director regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, el abogado José Soto del Águila, resaltó la importancia de trabajar unidos con las municipalidades en prevención del fenómeno del niño. La gestión articulada del trabajo que estamos desempeñando acá en el Valle del Monzón junto a su alcalde, Víctor Pajuelo. Y nos da gusto que por iniciativa de los alcaldes, en varios lugares, ya se están preveyendo y tratando de mitigar los posibles riesgos a inundaciones, los posibles riesgos a deslizamientos, a desastres. Y por eso que la Oficina Regional de Defensa Nacional, Defensa Civil y Seguridad Ciudadana, se hace presente junto a su gobernadora en representación del presidente o del gobernador regional, Rubén Albochoa. Reciban ustedes un saludo cálido y estamos para trabajar permanentemente, estamos organizando talleres de capacitación. Luego, la doctora Stork realizaría la entrega simbólica de los mil galones de combustible, que servirán para los trabajos de descolmatación en el río Tazo. Vengo con agrado a formar parte de esta actividad, a poder conversar con ustedes, a expresarles nuestro cariño y nuestro compromiso, a hacer reconocimiento a sus autoridades, a expresarles y anunciarles también algunas acciones que ya venimos desarrollando con la municipalidad del distrito de Monzón. Hemos recibido una solicitud del alcalde de donación de combustible, de mil galones de combustible, ¿para qué? Para poder descolmatar los ríos, las quebradas, que están siendo un riesgo en épocas de invierno. Hay inundaciones, hay huaicos que generan problemas dentro de la población. No queremos que eso siga ocurriendo, mucho más ahora con el fenómeno del niño que se está aproximando. No podemos ser ajenos a esta necesidad. Y pues vengo a hacer la entrega al señor alcalde de este documento de donación de los mil galones de combustible para que con su maquinaria que ya tienen puedan descolmatar los ríos, las quebradas y hacer los trabajos de limpieza de las carreteras que seguramente están pendientes para tener una buena transitabilidad. Entonces voy a invitar al señor alcalde para hacer la entrega de este documento donde consta la donación de los mil galones de combustible. Podrán acercarse a Huánuco para poder recoger el combustible que va a ser de utilidad para la población del distrito de Monzón. Muchas gracias, muy amable. El vulgo maestre de la Municipalidad Distrital de Monzón, Víctor Pajuelo, agradeció el apoyo del gobierno regional. Claro, así cuando se trabaja en coordinación y mancomunadamente, uniendo esfuerzos sobre todo, uniendo esfuerzos, la Municipalidad de Monzón cuenta con maquinarias, tiene una capacidad operativa en maquinarias adquiridas durante la gestión pasada y durante esta gestión. Y tenemos la capacidad técnica también, gracias al pool de ingenieros y personal preparado, más el apoyo de la población y con el apoyo del gobierno regional podemos alcanzar nuestras metas y prevenir los desastres que se puedan dar en esta época del fenómeno del niño. Estamos preparándonos, tratamos de cumplir con la prevención y por eso es que acudimos al gobierno regional para que nos apoye también en combustible y en equipamiento, materiales de primeros auxilios para afrontar esta época tan difícil que es la llegada del fenómeno del niño. Hacia el distrito de Monzón, bueno, muchas gracias, muy contentos este día. Aparte de celebrar este día tan importante, Día Universal de los Derechos del Niño, hemos tenido la grata sorpresa y la visita de la vicegobernadora regional, traiéndonos la donación de mil galones de combustible que son tan necesarios para descolmatar nuestros ríos, que va a ser posible también gracias a nuestra propia maquinaria. Esperemos. Con un solo propósito de trabajar unidos en bien de la población, el gobierno regional y las municipalidades se preparan para hacer frente al fenómeno del niño. ¡Gracias!